¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prende la luz, cabrón! ¡Prende la luz! ¡Ay, diablos! ¡No son iguales! ¡No son iguales, papi! ¡No son iguales! ¡No es el mismo verde, papi! ¡No! ¡Mira cuánto valen, Benny! ¡Mira las del aquí! ¡Mira las del aquí! ¡Mira la diferencia! ¡Ah, diablos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué jodieron, qué jodieron! ¡Yo no puedo discutir con reporteros que se pasan tratando de descifrar las cosas de la vida! ¡Mira el precio! ¡Mira el precio! ¡A diferencia del precio, verá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Mami, pues! ¡Ven, ven! ¡Tamo activo! ¡Tamo activo! ¡Mira! ¡Por ahí con las gafas! ¡Usas la cámara! ¡Tarma! ¡Tarma! ¡Déjame ver tu cuarto! ¿Qué? ¡Déjame ver tu cuarto! Papi, mi mujer está durmiendo con los niños ¿Tu mujer está durmiendo con los niños? ¿Tu mujer está durmiendo con los niños? ¡Yo no soy tú! ¡Oh, pero tú vas a hablar como si tú vives conmigo! ¿Desde que tu mujer te bote no tienes donde quedarte? Es verdad, eso sí es verdad Mira a dónde ando Ando reales Ando con mi perro, mira Estoy viviendo, claro, vete de todo el niño Y me imagino como que salgas un dolor de nariz, cabrón Cuando te abique, cuando te las quitas, me imagino Papi, estas gafas pesan si son originales Sí, pero esas gafas son igual de fake Que tú no eres fake, quítatelas Déjame ver dónde dice Ray-Ban esas gafas tuyas ¿Qué? Déjame ver dónde dice Ray-Ban Que estas gafas no son fake Es por imitación de Ray-Ban No, no son imitación, tú no sabes ni qué marca son estas gafas Porque tú la coges con las gafas de Benny, cabrón Si él no está fronteando con las gafas Exacto Te saco dos dita Te voy a casi Te voy a buscar el primer live En el que yo me metí con las gafas A ver si yo llegué al live diciendo Tengo una Versace No, cabrón Es que te molestó fuiste tú Porque yo entré con unas gafas así ¿Me entiendes? Mala mía, baby Que tú todavía otras Mala mía, cabrón Todo tu porrillo tiene esas gafas, baby Si, todas las tenemos Si, van en cuatro pedazos En rosa Buena mía, cabrón Esa misma Si Pero si tú vas a La OG Pero tú tienes la OG Si tú vas a Miami 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 Si tú vas a Miami, bicho ahora mismo Unos usando las rositas y las verdes Espérate, espérate Déjame limpiarla Déjame limpiarla Mira, mira Mira, mira Póntela un momento Para ver la diferencia De las de Ángel Nacho, no hay ninguna Mira de esto Ya lo hice Nacho, no Ya lo se ve bien diferente Las tuyas parecen de pica De allí De Diablo De los puestos El ángel brilla Mira Fantasy El cristal Es bien diferente También Fantasy Es claro Si esas son de monedas El cristal Se ve opaco Así Ponlas así Ponlas así Ponlas así Esa está por dentro, Ángel Le enseñé a las por dentro A ver si están atornilladas Como se supone que vayan ¡Ay, yo! Calma Estúpido, cabrón Están muy bien No quedan todos sin flow Claro Claro que están atornilladas Están mal Esas gafas Y esa bandera Eso no es así Es con tornillos Tú nunca te has puesto una balsita Tú estás hablando Venga, cabrón Cabrón, monta que así Cuando tú montas así Tú habla, cabrón Tienes que ver unas gafas Yo tengo cinco Que es millonario en Puerto Rico Y tú sabes que van tus caras ¡Diablo! Pues tú aquí Porque tú estás de casa en casa Si estás millonario Si estás millonario Porque tú estás de casa en casa Pero mi cocina sigue siendo la misma Mira Que cocina Que cabrón Están de casa en casa Cabrón Una película En una urbanización Todas las casas tienen la misma cocina ¡Diablo! En un mismo caserillo Todos los apartamentos tienen la cocina Mira Enséñame un pasaporte tuyo Donde me digas Que tú has viajado de fuera de Puerto Rico ¿A quién? A Tama ¿A dónde tú has viajado? A House Y por los dos Para equivocación Fue a África Y te devolvieron Hemos ido a África Santo Domingo A Colón Pero si tú tuvieras mano Pongres Pongres El topo ¿Qué? ¿Qué? Te lo vayan Tú eres feca Tú eres el único que llevas siete minutos enjolando un blunt Ya Yo enjolo un blunt en 30 segundos Uy, a diálogo ¿Cómo vas con...? Yo enjolo un blunt guiando, imagínate Con el plato en la rodilla Guiando a 120 millas y enjolando Claro, tú estás en una película bien mala, cabrón Yo soy loco, cabrón El que estuve ese calor y empiezas a alucinar ¿Cuántos están en los siturings ahora mismo, amo? No, 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 no Yo te invito pa' los paris ¿Tú me entiendes? Por fin, bebé, me entiendes Ya estamos en otros flores, ya estamos en otros niveles Pero escúchame Pero escúchame Pero escúchame Paso Escúchame, yo tengo cinco paris con mi Zoom Y yo te invito pa' los cinco paris, tú vas Mira, y... ¿y quién te invito pa' los paris? ¿Le hiciste tú mismo? No, mamá, tranquila Tranquila, yo tengo una producción que me invita pa' los paris Ah, bueno, no te broma pa' allá, por encima ¿Florida? ¿Tú no eres de Florida? Chico, Ángel, esos paris habían cuatro personas, chico ¿Cómo tú vas a invitarla ya pa' eso? Ese fue un paris de tres días en Daytona Beach, papi De la gente de los Jeep y las motoras ¿Qué te pasa? Enseña el público Enseña el público Habían cuatro personas, cabrón Te salga el video viernes ¿Quién es la tarima? ¿Quién es la tarima? Subo el video Lo que pasa es que es un pool party, tú me entiendes Un pool party Usted estaba en la piscina, por aquí, por allá, trepado abajo Estaban en el baño escondido, estaban por ahí No, estaban por todos lados Estaban en la plaza Iban, entraban, salían, tú me entiendes Qué película, cabrón Yo estoy bien orgulloso, ¿verdad? Porque yo así he llegado solo a todos A muchos sitios, tú me entiendes, solito Sí ¿Tú estás al Choli? Bajo el micro Yo he estado en el Choli, así de... ¿Cansaste el Choli y cantaste? No, no de cantante Todavía no, pero pronto me toca Cabrón, ¿pagaste la taquillita para ver un artista? Si Si yo ponga paranormal en el Choli, eso va a querer ir tarde Todo el mundo El primer solo, el tercer solo auto, yo dale Eso va a ser, es que tú no me has escuchado cantando Esa que tú escuches el featuring que yo tengo ahí con una colombiana Que tú vas a querer grabar conmigo de una ¿No entiendes? Tío, qué película, cabrón, ya La Netflix Yo tenía el pelo así pintado antes, me voy pintado así a ver si tú quieres Ah, madre, yo tengo esas tatuajes aquí también Ay Ah, también Ya, nos jodimos, tú que eres mujer, tienes chocha, tienes chocha también Sí Coges bichos también, coges bichos cabrón No entiendo, qué pasó, lo entiendo Mira, tú a ti también, mira Mira Busca todo, busca todo, busca todo Si, él tiene todo como tú Tiene una labia bien mala, la labia tuya está bien mala Mira, mira, mira Mira, mira Mira para allá, quién te hizo eso, mamá mía, cabrón Mira, mira Con la nube y todo Ya, a mí sí, ese cabrón, te amo, te amo De verdad que Te hice un trabajo Me salió de gratis Y yo lo sé, cinco pesitos Un peso menos que las gafas Un peso más que las gafas Tú estás tratando bien, pero tú estás buscando que yo te saco una tiradera, ¿viste? El fantasma, si tú te crees que tú vienes Ah, es este, cabrón, casi puta, cabrón Tú estás, también falta de pauta Baby, ¿sabes lo que pasa conmigo? ¿Sabes lo que pasa conmigo? Baby, que yo no tengo ni que frontear Yo no tengo que ponerme una puta Versace Yo no tengo que ponerme una camisa Gucci Cabrón, yo brillo sola, cabrón Yo entro y qué pasó Por ahí tú nunca me vas a ver a mí, vestida, cabrón Las mujeres, las mujeres tienen problemas Las mujeres no tienen ese... Tú no tienes que frontear, tú lo has dicho Eres mujer, tú me entiendes Tú tienes tu talento, tú canta, tú haces lo tuyo, tú me entiendes Se te va la voz de vez en cuando también, pero eso es parte de los lives, tú me entiendes Escúchame No, es que eso de estar fronteando, eso no queda Tú tienes que ser humilde Tú tienes que ser humilde, mi hermano, es importante Mira, yo estoy tranquila, sin gafas Versace de 5 pesos, mi amor Tírate un corte ahí Tírate un corte ahí, de la canción tuya más pegada Tírate un corte de la canción tuya más pegada Tú sí sabes cuál es mi canción más pegada, bebé Yo no te sigo Hay millones de views, mi amor, búscate en YouTube ahí Millones de views Claro, búscate si te toca toca Búscate la bolseta, baby, no tengo mucho... Pero es lo que tú dices, tú me tienes que decir que la busques Porque yo la tengo que buscar si supones que yo me la sepa como mencionar de Karol Bueno, es mi hijo, pues Está arrebatado, ¿verdad? Se la ha hecho a cabrón Tú sí que estás arrebatado Y sin fumar Estoy empezando a ver Ah, gente, me... ¿De verdad tú estás bien? De verdad... No sé, mano Está bien, hijo de puta Porque una pregunta Si tú supuestamente cantas las de Karol G, cabrón Porque cuando ya entras la... Mira, de fantasy, mira... Mira el Beatriz Fica porque yo soy respetuoso Yo no te tengo que ofrecer respeto Yo no soy gallo de producir El que voy a grabar contigo, como le dijiste, es que no Se pone como gallo No, yo no estaba con todo el mundo, eh No, lo que pasa es que yo no he bajado para el estudio de ella con los 7 mil pesos que ella quiere ¿Tú me entiendes? Pero cuando yo le llegué allí con los 7 mil en cash, ella se mete al estudio y ya ¿Tú me entiendes? Eso es así ¿Quién eres tú? Para decirme con este... Eso es lo que tú vas a saber, ¿Quién soy yo? Eso es lo que tú no sabes ¿Qué va a parar? Espera Soy como una tita ¿Verdad que... Sacho, cabrón, quería grabar y ahora me está tirando Porque mejor entonces salto a su batón a tiradera y te subo Y ya, no hay mal, ya no hay que grabar, cabrón Me voy a decir... Yo no me tiro con mujeres, chica Me voy a hablar con featuring contigo y la partimos bien duro en Colombia, Chile, en Venezuela A cada uno le pregunta un tema Y a decir, diablo, ¿qué mierda? Así, cabrón ¡Credad! ¡Ay, que te bajes ese fichu! ¡Vas a hacer así! ¡Vas a hacer así! ¡Vas a hacer así! ¡Ajiba! ¡Y huepura! ¡Para el cabello! ¡Para el cabello! ¡Para el cabello! ¡Para el cabello! ¡Y huepura! ¡Gracias! ¡Para el cabello! ¡Para el cabello! ¡Para el cabello! ¿Verdad? Es estúpido cabrón. Se la vi ver. A ti está bien cabrón. Si tuvieras los suscriptores. No voy a subirlo ya. Los suscriptores que tienen en Spotify. Diablo cabrón. Ni hablar. Entendido. Esta pierda guiado cabrón. Diablo. Cabrón. Aquí hay unos personajes cabrones. Unos pokemones. Normal. Yo por eso yo fluyo en verdad. Pero cuando empiezan a la estupidez. Es muy malo que es por misiones. No cabrón. Hay un modo. Que hubo principal. 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 que es mi hijina. Ni le voy a dar. mil a ella. Para hacer el pido. Por qué. Porque. 7.000 y que 7.000 no tiene para comprarse jabones porque tu sabes que ese cabrón no se baña yo no metí una canción de él cabrón que cabrón yo voy a hacer algo bien claro yo soy el cristo de esta generación mira mamá bicho no me hagas sacarte cabrón respeta a dios cabrón bicho mira para la amiga que no se sabe una canción mía cuando vayan a escuchar mi música se va a enamorar porque recuérdese que yo soy un artista en ascenso tu me entiendes yo voy por mi segundo año en el proceso y gracias a dios como dice el cángel mis fondos han llegado donde mis fondos no han tocado que es este bray se metió bray dímalo esta negra ese es victorino estúpido esta chistoso claro no habla claro dime Eli esta bien mi amor bien 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 aquí esta gente marquillando donde va era Benny donde estas metido aquí en tu hijillo aquí en encantada hola claro mira siete mil billetes cuando se los vas a dar a Eli para que tú a Benny le tengo a Benny le tengo tres mil ¿a quién? allá a Benny le tengo tres mil pero en cheque o en giro en cash 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 sácate algo ahí por la plata vale el mono no es que hable porque cuando yo baje para canales baby en la vm blindada tú sabes que todo el mundo se va a quedar mirando antes de la pose está llegando así que vamos para el estudio que todos estamos matando brrr como para allá viva tu sábado perfecto a victorio a ver a ver a Benny ese es tu nuevo tu nuevo artista viva cabrón un chacho ese es tu nuevo artista ya ya está ya está habla claro se fue se fue bendito se fue el chamaco cojono está ido está ido un viaje de campana está bien arrebatadito pero no está de campana algo algo se me trae este es de los influencers más buenos que hay cuando se me trae el de las voces canales le van a entrar la puerta puede tener que pausar un peso y va a decir que va a ser un ping con Benny y le van a entrar a ese cabrón está bien quemado bendito en serio se me está malo el personaje está malo 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 van por ahí van por ahí lo que pasa es que yo no tengo 20 cosas que hacer yo hago 20 cosas y yo estoy malo imagínate que vengan a todos esos pokémones por ahí creen que pueden montarla también lo que es el artista o influencer se jodió esto los puertorriqueños no quieren hacer otra cosa no quieren trabajar ay dios mío está cabrón papi donde sea todo el mundo quiere yo me aprovecho porque yo no he hablado de la barbería yo quiero que tu me recorte yo quiero que me suba yo no te preocupes yo te subo 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 para que lo subo para que suba el video yo sí cabrón dale va hecho recorta sube el video tiene que subirlo ha hecho cabrón y están bien malo y a veces bueno ya contras por recorte que te atraveso bueno después que paguen mira pero después que paguen dale la pautita es que en verdad la pauta es más que de lo que se supone y si están feos desluce mi trabajo ahora mismo si yo te recorto no te puedo subir porque lo que me va a llegar de ese tipo de clientes es como tú y no no es costo efectivo no es verdad no iría para donde te a recortarme porque tú eres un barbero que te creas no cabrón es que cabrón el barbero es un artista cabrón pero tú tienes que ser humilde y hacer tu trabajo ¿te entiendes? ¿humilde de qué cabrón? tú eres loco cabrón pero si miras tú que pareces un pecado y te crees que estás bien duro cabrón ¿te crees que cabrón? ¿tú te crees que porque tengo una alcafa y una alcafa y a dejarte de ser un pecado cabrón sigue siendo un pecado pero cabrón estás bien loquito cabrón loquito cabrón tú no me conoces a mí para venir a decir que soy un loquito pero es que eres un loquito cabrón mira ahí como estás ahí bien loquito bien luciendo bien quemadito yo estoy bien chilling aquí yo no sé tú bueno la verdad cabrón estás ahí estás ahí loco por grabar con elifando así estás ahí por pegarte es que me dio loco de venir a hablar aquí fuiste tú hermano pero cabrón tú eres loco cabrón si yo soy 20 veces mejor que tú cabrón ¿tú te crees que si elifando si quiere grabar o no quiere grabar conmigo también me quita el sueño no va a grabar contigo cabrón también me quita el sueño adelante adelante quítate el nombre delifando porque esa mierda en verdad elifando es la única que es la que rompe de la nena sin orden pero cabrón elifando pero en verdad es que están copiando quieres que cuando busquen elifando y te encuentren ahí eso no va a ser así por la música tuya no suena así elifando si eso suena como una estricta eso es un nombre ya patentizado como se lo va a quitar la normal como ya se va a quitar el nombre que está patentizado que pasa lo tiene registrado como que lo sigo haciendo yo mamavito que entiendo pues sigo haciendo tu bueno yo también tú ¿ah? 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 Mary, tienes el mismo flow de tizani con el recortito por aquí ¿ah? papi ah, lo está bueno pero mira te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa esa que está ahí tiene el recorte primero hace 20 años y te lo tienes que me la he recortado a las dos primero que toco la fucking cabeza mi al normal ay, ¿qué tú quieres? ¿que le den trofeo? seguro chocabicho para que caigas en tiempo y dejes de estupideces que tú no tienes flow tú te has pintado el pelo toda la semana y ahí mismo se te va a caer cabrón eso me preguntaron eso me preguntaron ayer que como no se me cae el pelo que yo me pinto el pelo toda la semana tú tienes un look tú tienes un problema de personalidad que no sabes qué hacer con tu vida con qué look pero, pero, pero pero, Benny ¿él canta o algo así? claro que no dice dice que es un cantante un artista un estrella internacional dice que es una estrella internacional sí, sí está como Gallo pero en la música no, no Gallo está malo bueno, tú estás igualito que él pero en la música no, no, no Gallo se quedó en cuatro canciones no, no, no pero Gallo está así en el mundo regular tú estás así en la música que eres un artista internacional ¿verdad? ¿cómo tú te llamas? ¿cómo tú te llamas? yo por lo menos si me comunico con personas de España de Colombia de Venezuela de Santo Toro sí pues, pues yo ahora en mi próxima gira voy a preguntar por ahí por ti ahora que voy voy para Guatemala para México para Venezuela voy para España voy a ver si roncale 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 Victoria este cabrón roncale cabrón porque es que estos nenes ese es el problema que en vez de empezar con el pie derecho empiezan metiendo las dos patas cabrón y se queman rápido ajá porque ¿qué tú quieres? ¿qué se supone que me vaya contigo? pero cabrón literal no más ¿entiendes? habla este hombre papi usted es buena gente está en la barbería esta gente buena pero humildad tú sabes cabrón yo vengo de los que te vas del lado tú sabes cómo son mira pero vean que tipo de música tú haces tú haces como música así como como de rey y eso ¿qué música tú haces? pues cuando tú quieras busca Ángel el de las voces y te va a aparecer mi música ¿qué voces? ¿entiendes? pero pero ya hay un José los mil voces cabrón tienes ya que cosas tan mal por el nombre pero mira no seas estúpido si me llamo Ángel el de las voces ni mal pero es que se parece y Ángel y Ángel o mi voces ya está hace más de años más de años ya existe uno y está pegado y está pegado para ser aceptado tienen que muertes un montón de fe para ser aceptado cabrón es un embuste cabrón en vez de ser real cabrón estoy encontrándome cabrón cabrón que porquería Victorino Victorino vete a Google le escribe Ángel el de las voces y mira a ver si no aparece con un artista déjame buscar déjame buscar voy a perder mi Google bárate ahí un momentito bárate déjame parerme aquí Google a ver si es verdad cabrón bien Google Ángel 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 así como dice aquí en mi Instagram cabrón yo sé yo sé escuchar cabrón yo sé cómo se escribe eso tranquilo te voy a repetirlo a ver macho cabrón lo que me salió fue Ángel en mis voces cabrón lo has buscado Ángel el de las voces búscalo en Google que te va a parecer te va a parecer ahí Ángel no saliste cabrón en verdad aclara oye porque tu mente no estoy registrado pero papito pero te va a parecer chau m eso es a quienes ayuden a chau chau a chau a a